Buenos días. Agradezco mucho la invitación a la doctora Nancy Méndez para participar en este conversatorio. Celebro este festejo a 378 años del nacimiento de don Carlos de Sigüenza y Góngora. Él nació el 15 de agosto de 1645 y murió un 22 de agosto de 1700. Presento y comparto este trabajo a manera de entrevista imaginaria con el personaje que en este día nos reúne. Esta lleva por título Una geografía que nunca fue narración escrita en el siglo XVII en torno al Hospital de la Inmaculada Concepción hoy conocido como Hospital de Jesús en el libro Piedad Heroica escrito por nuestro festejado. Entraremos a una ventana del tiempo en la literatura e historia de México en el periodo nuevo hispano. Bienvenido don Carlos de Sigüenza y Góngora, permítame dirigirme así a usted. Muchas gracias por la invitación, por este homenaje que se hace en mi onomástico. Es un gusto recibir este título honorífico a través del don, me hace sentir que estoy en mi época.